Hola amigos, bienvenidos a Tepetl. Hoy les traemos una receta deliciosa y muy fácil de hacer en nuestra serie vegana a la mexicana. Vamos a hacer unas tostaditas de ceviche de soya. Vamos a poner a cocer nuestro medio kilo de soya texturizada orgánica con agua y hojitas de laurel seco. Mientras tanto desinfectamos nuestras verduras, en este caso usamos tomates, cebolla morada, chiles jalapeños, cilantro, pepinos y limones. Una vez que han pasado de 15 a 20 minutos cociéndose la soya, la vamos a enjuagar muy bien con agua fría y la vamos a exprimir con nuestras manos, lo más seca que pueda quedar. Si la dejamos húmeda no va a absorber el jugo de las verduras que le vamos a poner. Mientras tanto vamos a picar nuestras verduras, ya se le da al gusto lo que ustedes le quieran poner, pero entre más tomate, entre más cebolla y entre más pepino, pues va a ser mucho más el poder antioxidante y nutritivo de esta rica receta. El cilantro, nosotros pusimos dos mazos para este medio kilo de soya texturizada y juntamos una taza, más o menos 8 onzas de jugo de limón. Un poquito más, como 9 onzas de jugo de limón recién exprimido y ya teníamos el jugo de tomate de unos tomatitos que nos habían sobrado en las semanas, estaban haciendo blanditos y usamos medio litro. Dos tazas de jugo de tomate casero que pueden tener, les digo, lo que les va quedando la semana o también lo pueden licuar. Vamos a sazonar con este sazonador vegetal de Teresitas Natural, sal de ajo, sal de mar o sal rosa del Himalaya y pimienta al gusto. Es bien importante que nosotros busquemos alternativas de proteínas a las de origen animal. Si nosotros comemos una tostada de este ceviche que estamos haciendo nosotros, vamos a obtener la tercera parte de las proteínas que necesitamos en un día. Entonces, si nosotros nos comemos tres tostadas, pues tenemos garantizada un buen aporte de proteínas y si estamos buscando comer más saludable o ya queremos ser veganos, pues es una excelente opción. Ahora, es importante buscar que la soya texturizada o cualquier producto derivado de la soya sea orgánico, porque es uno de los principales granos a nivel mundial que ha sido manipulado genéticamente. Y una vez que uno come soya transgénica, pues hay muchos trastornos hormonales como feminización en los hombres o trastornos hormonales, menopausia prematura o cáncer de mama en las mujeres. Entonces, sí hay que buscar que los productos de soya sean orgánicos. Para preparar nuestra tostadita, nosotros usamos la mayonesa vegana en la tostada o pueden hacer un guacamole, ponerlo directamente o no poner nada. Ponen una porción generosa del ceviche de soya, adornamos con aguacatito, un poquito de catsup orgánico, endulzado con azúcar de agave y a comer. Esta receta que les ha encantado a muchos en el sobrearruado orgánico es de la doctora Melisa y pues ha sido un éxito. Súper fácil, económica, nutritiva. Los niños se la comen muy bien. Les va a encantar. Además, nosotros hicimos una agüita de pepino porque tenemos muchos pepinos con hojitas de menta y jugo de limón también recién exprimido. Que le fue súper bien y combina muy bien con los alimentos que utilizamos. Entonces, también es importante cuidar la cuestión de la combinación de los alimentos. Pero esta comida es muy fácil. Nosotros nos venimos al rancho hoy a trabajar, a sembrar. Así que todos comimos esto. Muy rendidor, fácil de hacer y pues los invito a que lo prueben. Espero que les haya gustado esta receta. Déjenme sus comentarios y sugerencias de recetas que quieran que probemos. Denos like y hasta la próxima. Adiós.